El precio del aguacate continúa en ascenso. En el inicio de esta semana, los bodegueros de la central de abasto de Villahermosa reportan un incremento de entre un 60 a 70% en el precio del producto. Desde hace un mes aproximadamente se ha venido registrando este incremento. Esta semana se ofrece hasta en 770 la caja. Ya tenemos de tres precios, tenemos el mediano que está a 670, el primero a 720 y el extra a 770. Ha estado subiendo bastante. ¿En los últimos cuantos? Pues dos meses para acá ha estado subiendo bastante. Ha estado sobre los 500, 450. Ha subido un 60 a un 70%. Oiga, ¿y entonces se espera que haya todavía otro incremento? Sí va a haber más incremento. Eso se debe a que la temporada pasada hubo mucha sequía y hubo muchas heladas. Y hay escasez de producto. En los próximos días, tres de la semana o del mes. Los bodegueros reportaron que en cuanto a los precios de otros productos de la canasta básica, se mantienen estables y el limón se vende actualmente en 35 pesos el kilogramo. Ahorita están estables los precios. Están estables ahorita. Por ejemplo, el jitomate está a 270 la caja de 20 kilos. La cebolla a 13 pesos el kilo. La papa a 17 pesos el kilo. Pues todo lo demás está estable. ¿Este precio lo han tenido desde el mes de marzo? Sí, sí, así han estado desde el mes de marzo. ¿Y otros como el aguacate, el chile serrano? El aguacate sí está un poquito alto de precio. ¿Sidió más? A 85 el kilo. ¿Antes en cuánto estaba? A 50, 60 y se elevó un poquito. Hay mucha demanda de aguacate, por eso se eleva. Hay mucha exportación y ya lo que queda en México tiene que ser más caro. El limón ya está accesible a 35 pesos el kilo. Ya ya está a 35 el kilo. ¿En cuánto llegó a estar el limón? Llegó a estar a 60 pesos el kilo. ¿Aquí? Aquí, aquí en la central de Abasto. ¿Y ahorita está en 35? 35. Poblano, ese está a 35 pesos el kilo. ¿Así estaba en ese precio? No, se elevó un poquito. Estaba a 30 sobre 30. Los trabajadores invitaron a la población a que visiten la central de Abasto de Villahermosa y que compren productos locales. Con la información de Flor García, Noticias TVT. ¿Aquí? 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 Gracias.